Durante el fin de semana se llevaron a cabo esas actividades en el distrito de Platanares y le correspondió a Bolivia organizarlas en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Hubo partidos de fútbol masculino y femenino, fútbol sala, concurso de dibujo y de comidas tradicionales, karaoke, una caminata y otras actividades. Me parece muy bonito, el clima está muy bien, todo está bonito, hay buena comida. ¿Qué le parece que las hayan escogido? Me parece bien, me parece una oportunidad para hacer una actividad bonita. También se aprovechó para rendir un homenaje a dos líderes de la comunidad, como son María Castro y Cecilio Fernández, quienes manifestaron su complacencia por la actividad realizada. Algo que es muy necesario para el pueblo, porque hay para cada día, tener más para el futuro. ¿Y qué le han parecido los juegos? Muy bonitos. ¿Está bonito, sí? Bonitos, sí. Muy bonita la fiesta que tienen aquí, está muy bonita. Yo me he organizado, que es un yunque para la comunidad, y la verdad que es muy bonita la fiesta. ¿Complacido? Complacido con la fiesta, sí, muy contento porque todo está muy bonito, todos ven trabajando con entusiasmo, con amor y tranquilidad, y felices todo el mundo. Y eso es lo que necesita la comunidad, que la gente se preocupe por la comunidad. Además, la población disfrutó de ricos platillos que se vendieron en la cocina. Haciendo carnitas en salsa, arrocito blanco, olla de carne, picadillo de racache con papa, y tamalitos de cerdo, puro maíz. Solo ricos. Comida muy rica del turno del pueblo. Bien rica, bien preparada, porque yo tengo experiencia en eso. Sí. El síndico del distrito de Platanares, Marcelino Salas, dijo que esa fue una oportunidad para Bolivia. Que toda escoba va de para adentro, vamos, las nuevas, más cosas nuevas. Este, no, vea, le hicimos aquí porque yo soy el síndico, y tenemos cinco años ya. Entonces, se los hemos dado a otras comunidades, y ahora les decidimos el último año para Bolivia. Bueno, nos queda el año entrante, pero no la vamos a ver nosotros. Seguramente nosotros, o sea, los consejos de distrito de Platanares va a dar, a ser la distrital, lógico, que se la vamos a dar a alguna comunidad. Esta es la sexta distrital deportiva y recreativa que se realiza en el cantón de Pérez Celedón. Ya se realizaron en las juntas de Pacuar, que fueron las de San Isidro del General, en Llano Bonito de Barú, Barrio Laboratorio Daniel Flores, en Pejiballe y en Santo Tomás de Páramo.